Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. El adorable video viral de las gemelas que se niegan a separarse y duermen abrazadas. Seguro ya has escuchado del increíble lazo que llegan establecer los hermanos gemelos. De hecho está comprobado por la ciencia que los individuos que fueron y estados en el mismo útero son capaces de presentar la misma sintomatología cuando su hermano atraviesa alguna enfermedad. Si eres de los que piensan que los gemelos son un doble paquete de alegría, y que está perfecto poder nacer con un ser que será tu cómplice de por vida, espera a ver el video de unas gemelas que te llenará de ternura. Se trata de Sofía y Sara, las gemelas Tobon, quienes han dejado claro que su conexión quedó pactada desde antes de venir al mundo. A pocos días de nacida, las chiquillas comenzaron a hacer algo que enterneció a toda la familia, tenían como costumbre dormir acurrucadas. Probablemente las criaturitas creían estar aún en el vientre de mamá, así que se acurrucaban entre sí para darse calor. Esta fotografía de las hermanitas abrazadas a los pocos días de nacidas le valió la fama en internet. Juan Carlos y Juliana Tobon son los orgullosos padres de las gemelas, ambos se dedican a la venta de bienes raíces y tienen mucho éxito en el trabajo. Pero su mayor felicidad llegó al conocer a sus pequeños tesoritos. A la pareja le encanta viajar, así que Sofía y Sara han sido unas gemelas aventureras desde muy temprana edad. Estas niñas ya han ido a Italia, España y Grecia, así que los Tobon decidieron crear un Instagram en el que registran cada una de las aventuras de sus pequeñas y tienen a todos los cibernautas enamorados. Ellos hacen ver que la crianza de gemelos es algo sumamente sencillo, habría que oír la opinión de otra familia. Pero aun cuando el asunto no sea sencillo, la felicidad que transmiten los bebés bien que vale cualquier sacrificio, y solo basta ver el vídeo para llenarse de ternura y saber que todo es bien merecido. Mira el regocijo de cada niña al sentir el contacto con su gemela por primera vez fuera de la barriguita de mamá. Un momento increíblemente adorable. Las expresiones faciales de cada una son realmente enternecedoras. Y aunque ya han crecido, Sofía y Sara continúan siendo igual de unidas. Ellas han sido amigas abrazadas desde el día uno. Las dos son tan afortunadas detenérsela una para la otra, para disfrutar de todas sus aventuras, comentó una tía de las niñas. Solo basta ver el vídeo para comprobar cada una de sus palabras, y saber que esa unión es un lazo difícil de romper. Comparte esta bella historia y llena de ternura a tus amigos. Déjale tus bendiciones a estas niñas, y que su camino esté lleno de muchas aventuras compartidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.